Hola amigos, los saludos de su compa Roberto Junior, nos vemos próximamente aquí en Laredo Texas y siga bailando el coco, no te me subas al coco, no, no nena, no, el coco no, el coco no de esta protección, esconder el movimiento por toda la nación Somos locos y un poco alterados y en todas partes el equipo ya nombrado mano a mano con artistas aclamado alterados y no Somos locos y un poco alterados y en todas partes el equipo ya nombrado